Vamos, sospechamos... ¿Por qué le estoy diciendo que dice varón de los dos lados? Pero no se veía, Horacio. No se veía perfectamente, no se veía. No, no se veía. Él quería tomar el mate. Varón, pa' quererte mucho, varón. Pa' olvidar a Garabio, que ya te perdoné. Muy bien. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa, ver me tirado a tus pies. El tango te espera, piba. Vamos a ver qué pasa con... ¿Juana piensa quedarse el año que viene o me parece? ¿Cómo sí? Sí, sí. Es el programa de Mirta Alegre. Da la sensación de que, o para siempre quizás. Que vuelva a Mirta. ¿Y a ustedes qué les parece? No, la queremos en Mar del Plata a Mirta. Sí. Extrañamos. ¿Tiene suerte que le maneja eso? Suar, suar, ponete las pilas. Tiene que estar en el famoso hotel marplatense Mirta en enero. Sí, aguanta, Juana, muy buena temporada. La gente de Mar del Plata tiene mucho expectativo. O sea, que lo que le falta es Mirta, ¿verdad? El otro día salió a votar y estaba espectacular. Sí. Ya está. Era simpático. Bueno, la nieta la reemplazó un tiempo y... Llevan dos años, querido. ¿Qué pensás hacer? Un verano. O no la dejan volver. ¡No! ¡Qué polémica! ¿Por qué no pueden compartir un día y un día en todo caso? Un fin de y un fin de. O está secuestrada televisivamente. ¡Opa! Ah, pero eso es casi, te digo, un... Yo se lo dejo a Debrito. Ah, pero está en el mismo canal. Lo va a tratar. Que lo haga Polino, entonces. Que lo haga Polino. Que lo haga la Roca, sal. Acá. Ahí está. Roca, te lo dejo. Yo te doy el móvil. Sí. ¿Qué pasa con Mirta? ¿Dónde está Mirta? ¿Dónde está Mirta? ¿Por qué no vuelve a Mirta? Mirta apareció hace una semana, diez días apareció votando. Bueno, votando, la queremos ver en la televisión, no votando. Si estuviera postrada, pobrecita, bueno, pobre, no se puede votar. A mí muchas veces yo fui a ver a Mirta, me gustaría que vuelva a Mirta. Tenemos que llamarla. Pero por supuesto. ¿Vos sabés que Mirta empezó el programa el mismo día, voy a hablar de mí, el mismo día que yo, el mismo año que yo empecé en Clarín, empezó ella el programa en el 68. Me está jodiendo. Mirá. Se lo dije cuando me invitó. Empezó. 68, vos en la televisión y yo en Clarín. ¿Qué le pasó a Mirta? ¿Vos pensás que terminarán juntos? Es verdad. Esa es el mismo día. Espero que no. Que falte mucho, falta mucho. Pero bueno, informe, por favor.